Aceituna, aceituna pa' gozar Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más culebra Sin llorar, eh, sin llorar Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien claro tendrás que pagar todos mis sufrimientos Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañas duele Después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta que si te engañas duele Y te lo juro que sí Y ese teclado Che, venano Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele ¿Cómo lo sufrí yo? Llorarás y llorarás Oye, tú llorarás Llorarás y llorarás Nadie te comprenderá Llorarás y llorarás Todo lo malo que hiciste Llorarás Vaya, mira, lo pagarás Llorarás Llorarás, llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora el que ríe soy yo Llorarás Que no, que no, que sí, que sí Llorarás Ahora yo voy a vivir Llorarás Mi vida como yo quiera Llorarás Echa pa'lante que me voy Llorarás Ella está en la vida Llorarás